3, 2, 1, tiempo Necesitas cambiar de base para tener estilo Entonces contra mi pues has perdido Te has ganado a varones, ese es tu recorrido Sigue siendo el mejor, así que mira tu destino Me da igual lo que tú me quieras contar Tú como muchos le ganas a Taylor unas batallas XD Es que no lo entiendo hermano con un calvo como MC Men Es que no lo entiendo hermano, todos mis colegas ven mi fe Ven mi fe, fe, pero ahora perderás Improvisando que en tu cara te hago el gas Y que más, al final como Bidiesel Yo te gano en la carrera a todos gas Que cojones dices de a todos gas Que eres un tonto y que me quieres encima meter un zas En serio esa rima ha sido de verdad Si pierdo contra ti hermano no pierdo yo, pierde el rap Pierde el rap, pierde el rap Ten cuidado que ahora ya te has tanto Que pierde el rap, tranquilo, no es pa' tanto Una cosa es rapear y otra es tener la mente en blanco Mente en blanco que dices en el free Si no me acojono varón me vas a acojonar tú a mí De verdad free Es que que me cuentas manín Yo con mis colegas rapeo todos los días hermano Sin poner fin Claro, ese es tu problema Que te ha ganado el varón Y el varón es tu colega Tú no sé si eres mi colega Pero por ahora en la batalla tienes un pro Un pro, porque soy el pro Es que no lo entiendes hermano que me cuentas ya cabrón Soy el protagonista y siempre mando en mi barco Tú como mucho tienes colegas y solo rapeas en galgos En galgos, uh, que putada Porque tengo que hacer otras cosas por la mañana Por la tarde incluso en la jornada Y tú por batallas que ni te las ganabas Que no me las ganabas hermano Tú ya te desesperas Yo por las mañanas trabajo Pa' mi mamá llenar la nevera Eh, y tú que haces Porque eres un cualquiera Si trabajas será para unos porros e irte pa' afuera No, porque mejor que te rayes Porque estoy haciendo un local para el freestyle Porque soy la voz de la calle Ráyate si quieres Porque yo soy el diamante Por la gente No solo por participantes Eh, que te calles Tú nunca eres músico Por eso en la batalla Siempre vas a quedar último Quieres un local Quieres ser único Por culpa de hoy un local Hermano, hay mucho menos público ¡Diente tiempo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Muy buenas batallas Muy buenas batallas Muy buenas batallas Muy buenas batallas A la izquierda el señor Mallorquin A la derecha Darmo Van a ayudar con el periodito Jurado de decisión en ¡Tres, dos, uno! ¡Darmo! 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 ¡Darmo!